Bienvenidos, aquí Tilifoto y hoy estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la Sony Alpha A6700, esta PSC que al final del vídeo os diré si ha sido la mejor PSC del mercado en el 2023. ¡Dentro intro! Dar las gracias a Mario y a Fotografiarte por dejarme coger todos estos equipos, al final me podéis encontrar por allí y debajo os dejaré los enlaces para que podáis comprar alguno de los equipos, ya sea la 6700 o que yo utilizo. Pero bueno, vamos a hablar de esta pequeñita, que al final es lo que nos interesa y para ello vamos a empezar hablando del cuerpo. Hablando del cuerpo, podemos deciros que es un cuerpo que va estabilizado, tiene pantalla abatible, cosa que se va a agradecer para bloquear, ya os digo que es una cámara muy potente, muy ligera y que encima cuenta con múltiples diales para poder configurar como botones personalizables con los que podremos poner atajos directos o cualquier cosita que queramos configurar en ellos. En cuanto al dial de menús es bastante fácil, vamos a tener hasta tres posibilidades de menús personalizables para guardar y justo debajo de esa ruedecita nos vamos a encontrar que tenemos para poder pasar de foto a vídeo o ese modo inteligente, esa toma S&Q que ha implementado últimamente Sony en sus cámaras, el cual mediante la inteligencia artificial nos va a hacer una exposición mucho más adecuada para los entornos en los que haya mucho contraste. En cuanto a lo que es el tamaño del grip, es un grip que a mi me ha gustado mucho, yo soy de manos grandes, de dedos finos pero de manos grandes pero ya podéis ver como si me baila un poquito aquí el este pero al final estamos entre una cámara que tiene un sensor APS-C, esta gama 6000 de Sony que ya sabéis que va enfocada a ser pequeñita, a ser portables, para viaje, para bloquear y que Sony ha querido mantener ese tamaño pequeño. Pero sin dejar de incluir el visor, visor que por cierto es una maravilla y es que estamos ante un visor que mantiene la resolución de la 6600 pero si trae unas mejoras como de refresco y de actualización cosa que se agradece bastante y para mi yo lo noto un poquito más amplio que el 6600 por lo que se hace bastante cómodo de mirar. Y todo esto metido en tan solo en un cuerpo como podéis ver que me entra en la mano que con la batería que ahora os hablaré de ella no llega a 493 gramos y no es que use las FW50 de Sony sino que usa las FZ100. Pero ahora vamos a centrarnos un poco en lo que es el rendimiento que al final es lo que nos interesa y hablando de un poquito de sus sensores, un sensor de 26 megapíxeles que va estabilizado mecánicamente por lo que nos va a dar hasta 5,5 pasos de estabilización en conjunto con alguno de los objetivos que tiene Sony estabilizado. Os puedo decir que se comportan muy bien en frente a ISOs altas, yo lo he estado probando, 3200 y 1400 lo aguanta bien y hoy día en el que con la reducción de ruido que tienen algunas de las aplicaciones de edición es algo que yo ya no le doy mucho valor. En cuanto al enfoque, es un enfoque rapidísimo que nos va a poder permitir elegir entre el ojo izquierdo, el derecho, entre humanos, animales, pero no solamente animales porque tiene un modo que va a detectarte todos los animales y otro que va a ser específico para aves. También va a ser capaz de reconocer ese enfoque automático insectos, coches, trenes y aviones. Es decir, vamos a tener múltiples opciones para poder elegir el motivo que queremos fotografiar y que no se nos vaya el enfoque. Además, podremos configurar, como viene siendo común en Sony, distintos tipos de áreas, distintos tipos de velocidad de enfoque, por lo que en cuanto al enfoque es un enfoque rapidísimo y a lo que nos viene acostumbrando Sony. Un enfoque que nos deja con la boca abiertas a todos a pesar de que sea una cámara APS-T. Y en el vídeo es una cámara que tampoco se queda corta. Gracias a su cuerpo estabilizado y a las altas capacidades que tiene esta cámara en un cuerpo tan pequeño, es una cámara que puede contar hasta con perfiles logarítmicos y llega al 4K 100 FPS o 120 FPS según el formato, cosa que hoy en día pocas cámaras en esta gama tiene. Es cierto que cuenta con un poco de recorte en ese modo de grabación, pero es muy poco y obviamente no es capaz de grabar el sonido. Pero bueno, para esas cámaras lentas en las que queremos hacer momentos épicos y queremos estar usando esa cámara lenta ultra lenta, pues es una cámara que nos va a ayudar a hacer todo ese tipo. En cuanto a profundidad de color, pues en ese 4K 100 FPS, 120 FPS, nos vamos a quedar en un 4.2.0 a 8 bits, pero en 60 fotogramas por segundo y sin recorte, ya que recordad que a 100, 120 tiene un recorte de 1,58 por, no tiene recorte y ahí sí vamos a llegar a ese 4.2.2 a 10 bits. Entonces yo creo que es una cámara que en vídeo es muy potente y que ya os digo, va a ser la delicia para toda aquella persona que quiera una cámara por debajo de los 2.000 euros, con objetivo incluido, para bloguear o empezar su canal de YouTube, sus streaming. En cuanto a dónde vamos a meter toda esa información, pues cuenta con un tarjetero, ¿vale? De SD, UHC 2, ¿vale? Funciona realmente bien. El procesador que ya había incorporado procesa muy bien tanto la velocidad del vídeo como las imágenes y no necesita más. La duración de la batería, a mí, en vídeo, en 4K 50 FPS, yo la he tenido más fácilmente dos horitas y demás. Es más fácil que se caliente porque al final es cierto que en esas calidades la cámara tiende a calentarse. Yo recomiendo que pongáis la sensibilidad al calor en alta para que aguante un poco más porque si no nos va a durar ni 20 minutos. Pero a ver, no hay que dejar de olvidarnos del tamaño que tiene y las prestaciones que nos da. Entonces yo creo que es algo normal. También es una cámara que no está pensada para grabar de continuo una hora ni una hora y media, por lo que si vamos haciendo clips cortos de 15-20 minutos, el calentamiento en esta cámara no va a ser lo nuestro. Y para terminar el vídeo, conclusiones. ¿Qué me ha parecido a mí esta 6700? ¿Si recomendaría su compra? ¿Y para quién se la recomendaría? Pues es una cámara que yo, en lo personal, os puedo decir que ha sido la mejor APS-C de este 2023. Y eso que han salido otras cámaras como han podido ser la Fuji XS20 y alguna de Canon. Pero en cuanto a calidad, relación, precio y prestaciones, creo que esta es la cámara perfecta hablando de sensores APS-C. ¿Para qué se la recomendaría? Pues cualquier persona que tenga ya una cámara, si es de Sony mejor, porque ya sabéis que Sony comparte todas sus ópticas en la montura E, y que quiera dar un salto extra de calidad ya mayor sin renunciar al tamaño y peso reducido que tenemos en esta chiquitina, ya que recordad que pesa menos de medio kilo. Cualquier persona que quiera iniciar un canal de YouTube y quiera una calidad ya bastante óptima o para viajar o para bloguear, es decir, es una cámara que vale realmente para todo. Vais a poderle sacar partido en cualquiera de las circunstancias. Yo he estado con ella probándola durante meses, los fines de semana me está yendo a la montaña con ella, he hecho sesiones de estudio con ella, y es una cámara que a mí en lo personal me ha gustado. Por lo que os la recomiendo sí o sí si estáis buscando una cámara PSC dentro del sistema de Sony o en cualquier otro sistema. Yo la estoy usando principalmente con este objetivo, el 1655, próximamente traeré revisión al canal y recordad, si os ha gustado darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.